bienvenidos a una nueva misión de charlando con los expertos en esta oportunidad nos acompaña el profesor alexander ramírez de la especialización tecnológica en la gestión de datos big data y la tecnología en informática bueno profe hablando un poco y para aclarar estos dos conceptos que es big data y también algo que se relaciona mucho y que también muchas personas creo que también lo asimilan que es el machine learning aclaremos estos dos conceptos cuál es la diferencia entre big data y machine learning bien gracias pues inicialmente el big data ha surgido con la llegada ya de internet y el siglo 21 y es como nosotros podemos como empresa como persona incluso aprovechar en los datos que se generan a través de diferentes fuentes todos los días desde las redes sociales whatsapp facebook pero también desde las mismas organizaciones los datos se están generando y esos datos pueden ser aprovechados para finalmente orientar la toma de decisiones en las empresas de big data digamos que engloba todas esas técnicas que se pueden implementar para dar un mejor uso aprovechamiento tratamiento e incluso la visualización de los datos el machine learning va un poquito más allá porque implementando incluso redes neuronales algoritmos un poco más avanzados se pueden generar predicciones y esos modelos predictivos hoy día tienen cabida en todo hasta desde cómo pensar en el valor de una acción o hasta en cómo mejorar un proceso grande o significativo en una organización y todas esas predicciones de datos exactamente aclarémosle un poco a las personas que tal vez están interesadas en este tema de big data del tema tecnología gestión de datos big data para qué tipo de negocio exactamente aplicaría bueno lo podemos aplicar en todo desde lo que llamamos el iot que es el internet de las cosas un dispositivo un sensor una nevera puede estar recolectando datos y esos datos son susceptibles de ser procesados para por ejemplo evaluar tu gusto tu predilección si tú estás en tu casa tú con un tratamiento apropiado y data podrías presupuestar que lo que vas a comprar que lo que vas a mercar o en qué te en qué negocio te vas a meter pero también para una empresa pues le ayuda por ejemplo a conocer sus clientes a saber a quién venderle o a ese cliente por ejemplo que venderle porque un análisis predictivo me diría bueno a este segmento de clientes es más fácil o les llama la atención determinado producto determinado servicio y eso pues ayuda para que la empresa sea mucho más efectiva a la hora de llegar hacia ellos también para optimizar procesos porque si tú conoces tus procesos contables o las operaciones los tiempos de uso de lo que tú haces en la empresa tú también puedes mirar a futuro como como reorientar por ejemplo lo que hacen tus empleados tus personas quienes te acompañan porque todos todos esos movimientos operativos generan también datos y esa y el aprovechamiento de esos datos es lo que le da valor a la parte predictiva qué técnica se pueden utilizar para hacer las llamadas predicciones a partir de estos datos que estamos mencionando que venimos mencionando pues desde el inicio de esta misión bueno son muchas técnicas que obviamente obedecen a diferentes arquitecturas tecnologías que están en el mercado muchas de esas son incluso libres se pueden adquirir cero costo lo único que se necesita pues es el conocimiento pero también hay que mirar que pues esas técnicas se deben ajustar un poco a la necesidad sin embargo se han estandarizado y hablamos de una metodología por ejemplo para hacer proyectos big data la metodología crips por ejemplo de ibm pues da como un sentido y un orden a sobre cómo extraer los datos cómo procesarlos cómo limpiarlos cómo visualizarlos y también a partir de eso pues cómo llegar al análisis ya cuando uno tiene una fotografía real de lo que es todo el proceso todo o todo lo que es la organización en sí bueno profe ahorita mencionaste un tema que es el datos cómo se pueden aprovechar esos datos al interior de todas las organizaciones para la toma de decisiones si hoy día hay datos que son estructurados los que provienen por ejemplo de lo que es los sistemas de información pero también están los datos que nos entregan nuestros clientes nuestros proveedores todas las personas están entregando siempre nuevos datos y esos datos se pueden visualizar se pueden tratar de tal forma que le puedan dar a una organización primero sobre cómo mejorar sus prácticas cómo orientar sus procesos e incluso cómo digamos ayudar o orientar también a sus a sus clientes o a las personas que tienen alguna relación productiva comercial cuál sería ese futuro para precisamente la big data pero también para el machine learning yo diría que el futuro está en la no tanto en las tecnologías y en el desarrollo tecnológico sino en la capacidad que nosotros tengamos como sociedad también como profesionales para entender el mercado entender las empresas entender la sociedad y a partir de ahí mejorar las prácticas que finalmente se van a automatizar digamos que el futuro es como la automatización de esos procesos en los que ya no vas a tener una persona o un dispositivo que te recoge los datos digamos en el momento que el humano decide sino que eso se pueda casi que volver de forma automática y que el mismo tratamiento los datos se puede dar si siempre yo lo veo en un escenario mediado por internet pero también utilizando redes neuronales porque esas redes neuronales que incluso son libres uno las puede acceder las puede bajar las puede tabular procesar le permiten al análisis e incluso hacer proyecciones a más tiempo y el hecho de tener cada vez más datos también enriquece ese esos modelos predictivos por eso en machine learning hablamos de datos de testeo datos de entrenamiento que finalmente son fuentes que van a ser procesadas y van a permitir mejorar digamos esa predicción digamos que el futuro es que al final tú vas a tener una herramienta que te va a orientar toda tu vida desde que te levantas hasta que termina el día pero bueno actualmente cuál es la demanda de profesionales que se encuentran dentro de este campo laboral que es la big data en el contexto empresarial no sólo a nivel colombia sino también a nivel mundial pues es muy alta porque el mundo y nuestro país necesita profesionales y tecnólogos capaces de entender los datos de entender a la organización y de transversalizar ese conocimiento hacia la proyección de una empresa entonces lo que veíamos hace como el aprender eso en cinco o diez años es ya es una necesidad inmediata bueno profe pues muchísimas gracias por la información suministrada los invitamos entonces a todos ustedes para que nos acompañen para que se vinculen con nosotros esta es la especialización tecnológica en gestión de datos big data recuerden que pueden conocer toda la información que requieran acerca de este programa a través de nuestras redes sociales que se encuentran aquí en pantalla pero también a través de la línea telefónica en la línea de whatsapp que también encuentran aquí en pantalla los invitamos a que estudien con nosotros se vinculen con nuestra rectoría bogotá presencial ah ah i y i ah i y